¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro video! Hace mucho que no grabamos, ya los extrañaba. ¿Qué creen? Este video, como publié en el título, es un video para practicarles una extra experiencia siendo víctimas del COVID. De huevos. De huevos. No, esto es muy feo. Miren, nos vamos a practicar. Nosotros siempre hemos sabido que la enfermada es real. Si nos cuidábamos, sí, pero sí salíamos. Y seguimos saliendo. Es irresponsable a lo mejor. Pero lo hacemos, o sea, salimos con cubrebocas, con gel entidad final, o sea, ¿cuál fue nuestro error? Bueno, yo fui a unos 15 años, y esos 15 años, te secaba la temperatura, te ponían gel, pero realmente adentro del salón, la gente estaba sin cubrebocas. No sé, pero yo creo que fue como, me confié, o sea, es lo que yo pienso que pasé, porque hemos estado seguiendo al cine, hemos ido al restaurante, nos estuamos al súper, nos fuimos a la feria, y nos enfermamos. Y ahí sí, pero es que realmente, entrás con cubrebocas, pero ya estando adentro, no hay otra guía. Entonces, pues sí, sí fue error nuestro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo fui a los 15 años el viernes, 17 creo que fue, y el fin de semana, vimos a mi sobrinito que tenía infección en la garganta. Entonces, el lunes, yo empecé a toser, y yo dije, pues es por mi sobrinito que tenía infección en la garganta, porque se enfermó él, se enfermó su mamá, se enfermó mi suegra, me enfermé yo. Y yo, pues, mi lojito fue pensar que había infección en la garganta, y así empecé el lunes, empecé a toser así, muy de repente, tosé casi muy así, ni siquiera me da tos así cuando me da tos, era un tos muy leve. Así empecé, y luego ya, eso fue el lunes, el martes ya la tos estaba fuerte, o sea, ya la tosía muy seguido, y el miércoles el día, pues, ¿sabes qué?, vamos a hacernos la prueba, no vaya a ser. Y vinieron a hacernos la prueba a domicilio, una prueba rápida de, con hisopo, pero es, prueba rápida. Hasta el cerebro. Así, o sea, yo siempre tengo, he tenido sinusitis, entonces esta parte de aquí se me inflama, me salen como que bolitas, y luego metí otra la otra y dice que no pude ver, como que para atrás, o sea, siempre me ha pasado. Entonces, yo creo que estaba muy inflamada, y me metieron en el hisopito, me dolió, que yo quiera llorar, me dolió horrible, y te dolió. No, a mí nadie se ha aguantado ya. Yo sí quería llorar. Entonces, vinieron a hacer la prueba, en un minuto te la daban, y yo salí que tenía la carga viral del virus muy fuerte, o sea, ya tenía COVID, y él salió que tenía, pero menos, o sea, hay de cuenta que era la... Ahí tengo una foto, la voy a poner por aquí, que era dos rayitas, y la C era control, y la T no me acuerdo, pero si se pintaban las dos, como en el embarazo, está positivo. Entonces, yo estaba, me ha pintado muchísimo, la del pinto más leve, y me dijimos, ya es COVID. Y nos dijo el señor, estamos a 22 de septiembre, el día 2 de octubre, que pasen 10 días, se hacen una prueba para ver si ya, ya dejando de ser contagiosas, y ya están bien. Bueno. A mí me duró los 10 días de la enfermedad. Vamos a describir nuestra experiencia. Tú primero. ¿Cómo te sentiste los días que tuviste COVID? Los primeros dos días me quería morir. ¿Qué brazos? Sí. Ok. Y ya después fue como que mejorando, y mejorando, y mejorando, y mejorando, y mejorando. ¿A ti te dio tos? Fiebre. Fiebre. Y cuerpo corto. No, sí, tos no tan, pero sí me sentí horrible. ¿Te congestionaste? Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Y perdiste el gusto y el ojate? Sí. ¿Ya te hago tos? Los cuento. ¿Y cómo tu días se duró? ¿Como cinco? Como cinco o seis, pero los primeros dos fue así, fue horrible, y ya fue mejorando, mejorando. Y ya al final José estaba, o sea, si se tosía y así, de repente se sentía mal, pero ya estaba en la compu, subía, vacaba, o sea, como si nada. Nada más encerrado por mi culpa. Y yo al revés, o sea, no al revés, pero yo, les digo, el mejor ya tenía tos, y ahí para casi los diez días completos me duró dos síntomas muy fuertes. Primero, fue tos, me empezó a dar fiebre, tenía congestión nasal, el cuerpo me dolía mucho, me dolía mucho la espalda, la parte donde están los pulmones me dolía mucho, me dolía el cuerpo. ¿Qué más me pasó? Me dio temperatura, como al cuarto, quinto día, a mí me duró unos diez días, me dio temperatura, pero me dio temperatura muy fuerte, está a 39 punto algo, y me duró como tres días. Mi mamá me dijo, ponte una toalla con gelos en la frente, y ya te baños con agua tibia, para que se te baje. Dice, no importa que lo hagas más de una vez, hazlo, pues yo lo hice una vez, es el día que más fiebre tuve, lo hice una vez, y creo que iba a ser la segunda vez, y me desmayé. Me desmayé en la regadera, y yo escuché el golpe y fue, y dice que me encontró conmigo llorándome, pero segundos, ¿no? Sí, dos segundos. Tira así en el piso, y luego, luego, pues acercó, y yo reaccioné rápido, yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo que cuando me metí en la regadera, yo de repente cuando me levantó, que me hubiera pasado. No, está como una abeja, no. Que le pique para que le inflame. A ver, les digo, yo me acuerdo que yo me levanté, pero era la regadera, a mí lo que me pasaba mucho era que por la tos que tenía, antes cuando me preparaba de la cama, iba a venir a lo que sea, y empezaba a suceder mucho una tos que no me dejaba respirar. Eso. El oxímetro me marcaba que estaba muy bien, que teníamos siempre arriba de 91, pero a mí era todo, no me dejaba respirar, entonces, me costaba mucho ser de la regadera, o sea, pararme en general, porque me pasaba eso. Cuando me metía en la regadera, ya me metía yo con una silla de plástico blanca, para no hacer tanto esfuerzo, y ese día, haz de cuenta que me paré, y de repente veía negro. Entonces, ese día, en la regadera, me pasó más o menos, pero fue diferente que siempre, porque, haz de cuenta que, como si hubiera un montón de puntitos blancos con negro, y me asusté, y cerré la regadera, y me acuerdo que le dije a José, ¿ustedes me escuchaste? Sí. La regadera José. Acto seguido, yo estaba en el piso, y el penajo, o sea, aquí, ¿qué piensas? ¿estás bien? Me sentía muy mal porque sentí que me estaba quedando ciega. Este era el video, y dije, me voy a quedar ciega, y no sé por qué, eso fue mi lógica. Este, pero bueno, después de ese día que me convulsioné, ya la fiebre empezó a bajar, o sea, no sé cómo que sirvió. Ya empezó a bajar la fiebre, y ya no me volvió de fiebre, ya me quedaba como bueno, o sea, me daba como 37 punto algo, pero, equis. Este, y ya, después de ahí, pues se para abajo. A mí, lo que me dio mucho, pero nada más fue que me daba la tos, que les digo. Entonces, le hablé a mi doctor, y luego, me recomendó mis inyecciones. Les voy a poner todo, en una lista, todo lo que me dijeron que tomara, todo lo que realmente tomó, que fue que bueno, unas dos cosas de todo lo que nos dijeron. Este, pero también nos sucedió mucho un té, que mi mamá nos dijo que era aspirina con limón y miel. Así, mamá, lo hierves, este, y él, como que lo liberó muy rápido. Sí. A mí, pues sí me ayudó, pero no, no, él sí le ha ido mucho más. Y, bueno, qué más. Eso fue, como para él, que, todo este tiempo, afortunadamente para mí, mi empresario me dejó no trabajar, o sea, no me ayudaron mucho. Y que bueno, porque realmente no podía ser yo, el primer, primero, entonces, tía, decía yo, pues aquí estoy acostada, si puedo trabajar. Pues no. O sea, era que me, me la pasaba cansada, me la pasaba a dormir, a mí me lo conocen, ni le he dormido tanto. Eh, te sientes muy mal, la verdad, da miedo que te vaya al oxígeno, o sea, como que te vaya al aire, es que te pasa. Yo hasta reese, yo no soy religiosa, yo reese, tengo que ir a misa, así, mi, mi, mi rezamiento. Mi rezamiento. Dije que iba a ir a misa, o sea, a mí sí me dio mucho miedo, y ni siquiera es como que tuvieron que ponernos oxígeno, ni tu barba, ni nada. O sea, está peor porque, en un día, o sea, te cambia todo tu estado físico. Y, ¿qué haces en tu estado físico? No sé, estuvo muy raro, ¿tú qué tienes respecto? Pues sí me asusté, porque como te veía, y que no mejorabas, eso fue porque yo pues decía, pero yo porque sí estoy mejorando y ya no. Esa era mi desesperación, de que te veía peor, 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 y yo, pues, yo, pues, 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 mejor, mejor, sí. Y eso que eres el que fuma, hombre, fuma, eres el que come muy mal, así como, y supone que yo soy más sana que él. Yo la veía pálida, así, todos los días, y luego bajábamos de peso, y... Ah, sí bajábamos de peso, y... No comían nada, y, no, sí, pues, yo me asusté más por ti. Y sí, a mí me costaba mucho comer, no porque no me supe la propia cosa, que te lo imaginas, sino porque cuando comía, me agarraba tos, y entonces yo como, tú no me jodas, yo lo que quería era evitar, a toda costa, toser, porque sentía muy feo la tos. Este, hasta que me pusieron las inyecciones, ya fue cuando se me dejó bajar realmente. Eh, pero, estuvo feo. ¿Cómo te sentiste el primer día que saliste de casa? Fíjense que el primer día que salí, fue exactamente el día 2, el día que me hice la prueba, que me dijeron, ya no es negativa, ya no contagias después de salir, entonces, ya... Pero se agarró tos. Empezó a ser, me sentí... Como de que, ya, o sea, ya la hice, de, ya, 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 ya quiero salir, porque, yo quería retomar mi vida normal, porque, realmente me sentía muy débil esos días. Entonces, yo quería saber si me pueda sentir normal, o sea, no es como que nada más que sentirme normal. Entonces, el día que salí, los llevó a tener que vacunarse a los perros, y después nos fui a hacerme la prueba, y era como que, ya, o sea, ya pasó, sí, ya le hicimos, pero aparte, o sea, ya le hicimos, sí, pero nos puedo volver a dar, entonces, ahorita yo ya le tengo miedo al COVID, les digo, nunca fue que pensáramos que no era cierto, o que no era serio, pero como que no lo teníamos tanto, no, o sea, tanto respeto, ajá, y les digo, ni siquiera no estuvieron que entubada, y me daba mucho miedo porque mi mamá me decía, si es necesario que estuviera en el hospital, me daba miedo por el económico y me daba miedo por el hecho de estar, pues, que esté entubada, tengo seguro y mi seguro cubre el COVID, entonces por eso no, como que, bueno, y dices, a ver, ¿cómo le haces? Pero me daba mucho miedo que me fuera a tener que meter al hospital y no vea a nadie porque te aíslar, me acuerdo que a su abuelita la entubaron, la metió en un túnel, ¿no? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es hacer los de IT? ¿de plástico? Y ese, la abuelita, se dio hacia el centro y salió y todo bien, pero yo no sé si yo mentalmente hubiera podido estar encerrada en el hospital sin nadie, porque por lo menos, al fin, o sea, ni siquiera yo estaba aislada, me la pasaba con José, o sea, también creo que ese fue a nuestra hora de que cuando yo me sentí mal, nomás le, o sea, lo contagié, inevitablemente lo contagié, teníamos en el mismo cuarto, como nomás nosotros dos, estábamos subiendo y bajando, o sea, toda la casa está infectada, por así decir, ya las infectamos, ya las infectamos, pero, pero sí fue como dije, es que, ¿cómo la hace la gente que tiene que estar en el hospital con un tubo? O sea, ni siquiera puedes hablar, es como, dependes completamente de que te estén cuidando bien, y no digo que no lo hagan, pero, ay, no, y me da mucho miedo pensar, o sea, la señora me decía, es que se puede respirar, pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué te aislamos así? Aparte, no necesitaba el oxígeno, o sea, sí podía respirar, no sé, ay, no sé, buena experiencia traumática, digo, yo también me puse a pensar, ¿qué respeto a la gente que tiene cáncer, que tiene, esas enfermedades que ni siquiera tienes una fecha de salida que, aguántate 20 días, 30 días, dos meses y saliendo, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera, o sea, o sea, hasta que no, hasta que no, la pierdes o te das cuenta del valor de la salud, pero, bueno, esa es nuestra historia de cómo nos va a jugar con el COVID, aquí estamos, estamos bien, nos seguimos cuidando, ya sé que la gente va a decir que van a seguir saliendo, sí, sí, sigue saliendo, pero con medidas, es, es que tampoco, tampoco nos funciona, sin darme eso de tres, sin darme eso de tres, pero, por ejemplo, desde que empezó la pandemia, hemos ido a bares, y yo creo que todavía no vamos a ir a bares, nos falta una vacuna, aparte de eso, ya tenemos una vacuna, nos pusimos esta vacuna una semana antes de que nos diera COVID, nos decía una prima de José, que es doctora, que no había pasado todo suficiente, y es como para que tuviéramos tantos anticuerpos, pero que algo iba a servir que la tuviéramos, ¿no? No sé si ahora con la segunda, si nos llegara a darnos, o sea, menos, o sea, no sé, ojalá, pero de todos modos ya sabemos que es como, si tienes que poner la vacuna ahorita y luego dentro de seis meses otra vez, póngansela, o sea, póngansela, vacuna, pero bueno, esa es nuestra reflexión, cuídense, pónganse cubrebocas, y aparte no nada más de que se cubrieron, sean conscientes, porque a mí lo que me indicaron a la gente, que sabe que estuve con alguien en el calle, y luego ahí sale, porque yo me siento bien, lo decían, no, espérate, si yo me enfermé, tú estás enferma, ya, o sea, ay, hace 15 días, ya verás, ahí dicen, se mejor 15 días sanos y no enfermos, estuvo, o sea, a mí se me hacía que no llegaba el día 2 de octubre, porque aparte me nos dijo, es el día 2, pero puede ser más, a mí, pero afortunadamente, sí fueron 10 días los que me duraron, y ya, o sea, la medición y sus efectos, la vacuna también, y ya estamos bien, pero yo decía, es que donde sean más días, me da miedo el trabajo, porque pues, si se portan bien, pero también dicen, te pueden correr, o sea, a mí, les digo que mi empresa es una empresa de Dios, es mágica y la amo, pero es que en la situación, si hubiera estado otro empleo, sí lo podría haber perdido, o sea, jugar muchos días, porque es mágico, o sea, dicen que no te pueden decir, huevos, te despediré, este, afortunadamente, pues se les queja, ¿verdad? No, eso, 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 pero no lo espera, pero, ay, no, no, cuídense, cuídense mucho, usen cubra bocas, vacúense, o sea, no llevan con miedo porque tampoco es para eso, pero, pero, pero si les llega a dar, si les llega a dar, resistan, es mucha, este, fuerza mental de que van a salir adelante, estaba viendo, de hecho, no, ahí tal, no me acuerdo, estaba viendo un TikTok, que decía un psicólogo, que las, las personas que estaban en, o sea, no hay que ver el, el problema, verdad, pero, para que vean aquello me dijeron, que estaban en Auschwitz, en, en el, en el campo de concentración, que muchos de ellos, no se enfermaban, aclarando las cosas que tenían, por la fuerza mental que tenían, de esperanza hacia adelante, que nada más se les moría a un familiar, o la persona con la vida, lo que sea, y es cuando reciban para abajo, o sea, no es por la fuerza psicológica que tenemos nosotros, o sea, los humanos, que impresión, porque si es cierto, o sea, comiéndole gente al baño, no se bañaban, no pegan medicina, y aún así, no se enfermaban, porque se adapta, o sea, como que el cuerpo se adapta, no sé, les digo, es un ejemplo muy diferente a esto, verdad, pero sí, digo yo, es que, que importancia la fuerza mental de, de estar bien, y les digo, o sea, y no les gusta mal, no les gusta mal, pero si les llega mal a ustedes, fuerza, ustedes pueden, el cuerpo puede, el cuerpo es un templo muy inteligente, y el intestino como combate las enfermedades, pero, bueno, ese es nuestro comentario del video, nos accionábamos, ya vamos a volver a grabar, te voy a revisar también, casos paranormales, ustedes, y te van a ganar el próximo video, no, pues, sorpresa, sorpresa, bueno, para que vengan a verlo, se suscriban, los podemos poner por aquí, y pues esto, por este video, si tienen alguna pregunta sobre cómo nos fue, de lo que tomamos, lo que nos sirvió, les digo, nada, como ver con su autor, pero si algo les funciona, les platicamos, bueno, nosotros fue mucho de T, de vitaminas, lo que nos ayudó, y, se van a cuidar, se quedan nombrados, si les gustó el video, le dieron un like, suscríbanse, activen la campanita, déjanos sus comentarios, siguen ustedes en redes sociales, siguen ustedes en nuestras redes sociales, y que tengan una excelente vida, nos vemos hasta la próxima, bye!